Con el término del mandato de Cuauhtémoc Blanco, en Morelos se postulan diversos cuadros de Morena para contender por la gubernatura, porque el partido encabeza las preferencias electorales. La carta fuerte de presidencia es Margarita González Arabia, la directora de la Lotería Nacional, que levantó la mano en los últimos días. Según algunas mediciones, la intención de voto es encabezada por la senadora Lucía Mesa, quien se mantiene muy activa en la entidad, mientras que casi en el olvido se observa a Víctor Mercado, el coordinador de asesores. Eso sí, aunque Rabindranath Salazar también suspira por la candidatura, ha perdido la confianza del habitante de Palacio Nacional y deberá conformarse con que no surjan investigaciones tras su pésima gestión en el Banco del Bienestar, e incluso como funcionario de gobernación. Rumbo a 2024 mantenga en la mira a Alfonso Duarte Mujica, general retirado que también podría ir por el estandar de Guinda o va por México, pues dicen los que saben que podría convertirse en el primer militar en gobernar Morelos.